¡Hey! ¿Qué pedo, vatos? ¿Cómo están? Por aquí está en su pasión. ¡Fineosa! ¡Alónita Tork! ¿Qué les digo, vatos? Este, pues, este, ¿cómo le empiezo? Este, se me jodió la grabación. ¡Me está pasando, silla! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Javi, no! ¡Hija de tu puta mamadita! Se lo gastó, lo pendejo. ¡Perdón, si ya se me fue! ¡No hay problema, Javi! ¡Yo te quiero! ¡Está bueno! ¡Está bueno, pues! ¡Vamos a agarrar esta arma, eh! ¿Por qué le llaman manchas, wey? Salen, pues, cosas ahí, wey, eh. ¡Maldita sea, wey! Pues, ¿sabes qué bueno que aquí se puede continuar, wey? Así como en Death Space, ahí, que siempre la cagaba, maldita sea, wey. Y no se podía regresar a la partida guardada, ¿por qué? Pues, ¿por qué no, wey? Ok, en esta estatua tenemos que hacer esto. Ahí donde dice H.M., Un busto de marbol bastante reciente. El mecanismo en la base del busto. ¡Ay, wey! Y aquí va el H.M., wey. Cuando quiera esta madre, bueno. Ok. ¿Qué significa H.M.? Se parece un comercial, no sé, wey, wey. ¡Compra H.M., perro! ¡Ahí está! ¡Sí! Y se abre la del cuadro ahí. El pelón ahí. Ok, muy bien. Recuerden, va todos pelones. Porque aquí no molan los pelones. A ver. ¿Quieres activar? ¡Sí! ¿Cuál es una llave pequeña oxidada? A ver, ¿dónde está? Objetos de... No, espérate. Objetos... ¿Examinar qué era? Una vieja llave oxidada tiene grabado tercer piso oeste. De pito está eso, no sé, wey. Aquí no indica norte oeste porque no tengo... Ah, tienes que cargar, morro. Vamos a hacerlo realista. Ay, hijo de su puta madre. A ver. No tengo mapa ni madres, wey. Mapa de... De la isla, wey. Pero no es el del lugar. Ven, ven, ven. Un chinga guasa que se lo esté por acá. No sé. Y de ahí... Aquí está cerrado. La llave oxidada, pues no sé por dónde va. Vamos a checar muy bien aquí. Gebedu. A ver. Sellada. No sé si va a esto. Vamos a verificacion. No, pa' aquí. Muy bien. Venga, toma. Calmado, calmado, viejo. Que era aquí, wey. Ya se me olvidó. Sí, ya sé que va... Pues aparte, pues no sé qué necesitemos para abrir la puerta que está aquí sellada. Vamos a hacer memoria, ¿no? Aquí está. Parece que la puerta está sellada. Espérate. Ahí voy a ver qué era. Vamos a salir algo ahí, wey. Como en la puerta ahí. ¿Se acuerdan del primer capítulo? Hombre, wey. Me sacó un B. No, no. Aquí, pa' dónde? Sí. Acá, pa' acá. Muy bien. Ahora vamos para acá. Nos hemos checado aquí. Ya que el otro día iba a entrar aquí, pero la morra estaba... Ay, ayúdame. Y se fue sola, wey. Está más quieta, ¿entiendes? Sé quién es usted. Y a qué ha venido. Lo estaba esperando. Quédese dónde está. No se mueva ni un milímetro. ¿Quién es usted? Me llaman Edensau. Soy el guardián de la isla. ¿El guardián? ¿El guardián de qué? ¿Y qué son todos estos monstruos? ¿Qué demonios está ocurriendo aquí? Sin duda, el profesor Morton se ha pasado de la raya. Mire, no puede ser más claro qué es todo este desastre. Es culpa de mi debilidad. He dejado a unos niños jugar con poderes que no entendían. Pero la leyenda no se equivocaba. Usted ha venido a nosotros. Ojalá no sea demasiado tarde. Me suena todo a chino. Lo entenderá muy pronto. Vaya a la biblioteca. Los libros guardan muchos secretos. Llévese este amuleto. Así no caerá usted en el olvido como todos los demás. Haga realidad su destino. ¡Sálvenos! Espere, espere. No he venido hasta aquí para andar dando vueltas. He venido a investigar la muerte de Fix. No sé de quién me habla. Charles Fix. De unos 50. 1,85 metros. Canoso. Sigo sin saber quién es. Hace meses que no viene nadie a Shadow Island. Bueno, ya está bien. Mierda. ¿Por qué no le dicen la isla de la oscuridad? Bueno, pues. Es algo tan obvio de traducir. Bueno. ¿Coges un amuleto a guardar? Muy bien. Gracias, señor. Aquí está la luz, güey. Vengas. Sí, ya. ¿Por qué no me... ¿Lo apagaste tú? Dime. No, Javi. Yo no fui. Ok. Un estratos de sitio. Dime. ¿Qué patos aquí? Peligro, güey. Muy bien. ¡Gatú! ¡Ah! Hola. ¡Kimi, estoy! Hola, señor Pelón, eh. Ya les dije, no hay que confiar. Oh, oh. Ya me cogió. ¡Ay! ¡Calmado! No eres pariente de... Ya tú sabes, ¿no? Vengas. Vete por aquí. Muy bien, vatos. Esos eran los pelones que... Creo que se mueren... Muy... ¿Cómo se dice? Se aguantan los balazos de esta pistola, oye, sí que... Mejor con la escopeta. Ah, está realito. Está chido, eh. Dame porque si no... ¡Venga! Ah, sí, es cierto. ¡Hola, tú estúpida! ¡Quítate! Y aquí va a todos. Una vitina con una maqueta de un barco y una especie de balanza. Aquí tenemos que poner... ¿Qué? No me acuerdo. Pero algo que tenemos que poner aquí. La primera... Que guachar aquí. Una muleta huevo. No... No me acuerdo qué pedo aquí. Bueno, pues... Libros, libres. La música. No me puedo poner acá bien asustado porque esta música como que me anima, eh. Coges una fotografía. Ay, no, qué asco. Mejor la agarro. Ahí está, vatos. Ahí está la foto. El barquito que está ahí. Tenemos que poner esa, ¿qué? Es una cantiplora o bolsa, no sé. Creo. Fotografía blanco-negro en una vitina. Contiene un barco, que es una sensación y un frasco. ¡Tú culo! ¡Tú culo! Una máscara del lobo. ¡Ah! ¡Ostras! Estúpida arañas mutantes. ¡Shh! ¡Ay! ¡Shh! ¡Salen ustedes, hombre! Yo ni las arañas de mi cuarto hacen eso. ¡Me, me, me... ¡Me, me, me... ¡Ay! Eso es madre joven. En este bujero no puedo entrar, creo. No, no, no puedo. ¡Ay! Ahí está un pelón, güey. ¡Ey! ¡Quítate la cámara, estúpido! ¡Sobres! ¡Uy! ¡Aléjate, perro! ¡Pues! ¡Hola! Una mota, güey. ¡No es referencia a Resident Evil! Un poco... Un... Botiquín... Ya los caché. Creo que... Una mano... O un guante, no sé. ¡Balditas, güey! ¡Llámelos! Yo soy un vato que gasta las balas a lo pendejo. Ya le dimos cuenta, Javier, desde el primer... Ahí... Primeros minutos. ¿Qué? ¿Qué hice? Aquí no hay nada más. Tengo que venir aquí más. Adelante, eh. ¿Qué hay aquí, güey? ¿No puedo entrar? ¡Ay, güey! No sé qué es aquí. La neta. Ahí no... No... No investigué. ¡Sí, ya! ¿Qué te pasó? Dime, Javi. ¿Está bien pe... Ah, ok. Ya me había espado yo. ¿Quién te hizo esto? ¡Pues el al... ¡Ah! ¡No puedes esperar a la silla! ¡Hijo de tu ver... ¡Madre! ¡Ah, vamos! ¡Ah! ¿Saben qué? Voy a caminar mejor, güey. ¡Ay, hijos de ese...! Pruebe. Pruebe, güey. Estas están cerradas. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Entra, entra! ¡Entra, pato! ¡Ah! ¡Oh! Aquí está la party, loca, eh. Sobres pinches pelones de mierda. ¡Ay, qué pedo, Javi! No, 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 no insultes, ah, perdón. ¡Malditos pelones de ca... ¡Ya está! Muy bien, Javi. Tú sí sabes. Gracias. Hola. Vengo a... A romper culos. ¿Ok? Que se haga la luz. De aquí. Debe estar la... La cantimplora, no sé. Sí, ¿a dónde estás? No sé, Javi. Nunca sabes nada, Javi. ¿Qué te puede decir? Soy una silla. Ok. Eso tiene sentido. La canción. Parece un juego así de... ¿Cómo se llama? El de... De Pokémon, güey. Ese maldito juego. ¡Maldito! ¡Del diablo, güey! Bueno... La musiquita que pone. ¿Se acuerdan de la fotografía del primer capítulo? No sé si sea el vato que estaba ahí, güey. Bueno, no sé. La nota, güey. Shadow Island. 12 de abril de 1905. No puedo poner esta canción, güey. ¿Qué pedo? Yo. El... El abajo firmante. Richard Morton. Morton. La M es el apellido. Pero que significará. ¿Que recuerda la otra letra? H. H. D. Ah, cabrón. Estando en plenas facultades físicas y psíquicas. Declaro que este documento es mi última voluntad y testamento. Y que no lo ha de reemplazar ningún otro. H. 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 Hijo mío. La misión en la que me embarqué hace muchos años aún no ha sido finalizada. Espero que tú y tus descendientes luchéis sin tregua hasta levantarla a cabo por completo. Para ayudarte te dejo todos mis bienes y pertenencias. Es mi mansión y todo lo que contiene. Deja de que de cierto te guíe. Él te dirá qué hacer y cuándo. Al día he visto varias veces un velo de duda en tu joven mirada. A veces tu rostro te traiciona y muestra tu desaprobación. Es verdad, he sacrificado vidas humanas pero no puede haber conquistas sin sacrificios. Es verdad, he desobedecido prácticamente todos los mandamientos de la Biblia. Pero no es acaso la moral siempre. Un impedimento para el progreso. ¿De qué sirven un par de vidas miserables en comparación con los inmensos descubrimientos sin precedentes que he hecho? Sé que no eres un cobarde. Sé que con la ayuda de cierto le llegarás muy lejos. Mucho más lejos de lo que yo llegué. Serás el que se adentre en lo desconocido. Fundarás una nueva humanidad. Sé que gracias a nosotros el apellido Morton brillará con la luz de un millar de estrellas en el gran panteón de la historia. Mis detractores serán de el asmerreír de las próximas generaciones. Gracias a ti y a la confianza que deposito en el deserto cumpliremos con nuestro destino. Así dejo este mundo en paz. Que tengan el trabajo de mi vida. Aquí estaba el acertijo. Coloqué los cuatro libros de forma vertical en el espacio de la biblioteca. Que representa este símbolo que atraviesa así la biblioteca de un lado a otro. El primero se coloca en el alto. El segundo en frente. Luz. Luz. La biblioteca. Representa el mundo de las tinieblas. No sé si se refiere al... A ver, espérame. Aquí está. Vamos a anotar yo no que hace. Mira, aquí tengo la RC de Aníbal 2, güey. Aquí ve... Polvazo. Vamos a anotar por mientras ese... Ok, es una... La biblioteca. No sé si sea la sala principal. Porque hay un chingo de libros. No sé. O es ahí mismo. No sé. A ver, luz. Oscuridad. Oscuridad. Luz. Ok. Ya estamos. Ey, ¿qué hay aquí? La unión de dos razas humanas. Así creo que esto no tiene importancia, creo. No lo puedo agarrar. Aquí, güey. Aquí está. Coges el frasco. No, 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 no. Ey, aquí estamos. Eso que pido. ¿Dónde era por acá? Hola, estúpidos. ¿Dónde era, güey? Ya se me fue Ay, que heridas la herida La pura Acá, ¿no? Ah, sí, aquí está Ah, pues qué estúpido ¡Ah! No, no, no Quítense, es... ¿Es en serio que no puedes pasar así, güey? Muévense Lo menos, violos ya ustedes Déjenme agarrar a Life Uy, uy, uy No la cagues, Javi Ok Apaguen el foco ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué tal switch, güey? Ay, culo Ya sabía, güey ¿Ya vieron el cuadro? ¿Cómo estaba en azul y luego se puso así? Ok Aquí hay algo malo, güey Un cuadro de cemento me... Me duele ¿Qué clase de brujería es eso? Aquí está el agua Esto es lo que tengo que hacer ¿Dónde está? ¡Este fresco! Perro Ahí está, ahora sí Te va a shipar acá, güey ¿De qué pasa esto? A ver, estúpidos Sobres Ahora se me van a dejar ¡Imbéciles! ¡Idiotas! ¿Dónde está? Aquí está ¡Lista! ¡Lista! Y se abre eso, ¿no? Muy bien Es que no se puede con esta canción ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Puta! ¡Ah! ¡Léjate! ¡No eres mi tipa, güey! Creo que más falla ya no hay nada, ¿no? Creo ¡Ay, escucho el otro! ¡Dónde estás, Javi! ¡Te quiero conocer! ¡Ay, no! ¡No! ¡Bye, bye, bye! ¡Muchos pelones! ¡De caca! ¡Es este, no! ¡Quieres sí! ¡Otra llave! ¡Sí! ¡Una llave dorada! A ver qué dice ¿Dónde está? ¡Ay, adorada! ¡Tiene grabado el primer piso este! ¿Me estás albureando o no? Pues gente, quiero hablar de hoy De Alon y Dodor Ahora sí ya Creo que ya sí se grabó, ¿verdad? Creo que sí, ok Bueno, pues ya salen La comentación favorita Si tienes este gran juegazo De terror Llamado Alon y Dodor De nuevo Nightmare Ya salen Salen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!